El Largaron el Clásico, 12 de Octubre, Día Internacional de la Raza, hace correr limpito el 2 Macanú del Este, saca 3, 4 cuerpos de ventaja, lo sigue por dentro, el 5 Juan Diego el pescuezo de Este viene corriendo por afuera, Cucufá mejora el 1 Princess Hop por los palos a 3, 4 de cuerpo, se coloca por afuera el 7 Croft, cerrando la marcha, corre, Madman pasa en el paro de los últimos 700 metros a la descubierta, Macanú del Este disparó delante y saca varios cuerpos de ventaja sobre Princess Hop, al pescuezo largo viene corriendo por afuera Cucufá, más atrás el 7 Croft, se viene quedando el competidor Juan Diego, avanza por el lado de la pista en el último lugar, Madman los competidores de la séptima, vuelca en el codo sin su ingreso, la recta final, últimos 350 de Caracha para dentro, levantado la empalizada segundo André Belma, Canú del Este, adelante, cuerpo de ventaja sobre Princess Hop, abierto corre Cucufá, por el lado de toda la pista corre Croft, desde el fondo sale Madman, 200 metros finales, el 1 Princess Hop adelante, viene volando Madman por afuera, a la punta Princess Hop, huele a Madman, tercero Cucufá, el 1 Princess Hop mantiene ventaja, se se impone y cruzaron el disco con un solo caution de Cucufá, la licencia localizada de la pieza, de Buda Blanca o fondo